Gol peruano, señoras y señores, Oreja Flores pone el empate Ponen el empate y quiero que la revisen en el bar ¿A quién se lo dedicas? No, ahora quieren hablar conmigo Significa mucho para mí, significa mucho para mi familia, para el equipo, para el Perú Para la gente que no creyó en mí Edison Flores, perdón Perdóname Perdóname Edison Flores, dudé de ti, te pido perdón Tenías que ser tú, si el de los mejores importantes orejas, tenías que aparecer ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!